¿Cómo le va amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de AlejoVideos Estoy acá en la misma locación que cuando hicimos el arreglo del calefón Ustedes se acuerdan, lo han visto, al final del video les dejo el link ¿Y qué pasó esta vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, se jodió el lavarropas, un lavarropas marca Candy Este es el modelo en particular 6 kilos, qué sé yo, acepté el 106 ¿Y qué era básicamente lo que sucedía? No andaba nada, no andaba nada Entonces lo primero que hice dije, bueno, a ver si llega a tensión el lavarropas Dije, acá hay tensión en el enchufe, digamos, porque siempre hay que verificar eso Pero me acuerdo una vez un arreglo que había hecho que era el sensor de la puerta Si el sensor de la puerta no te anda, no te prende nada absolutamente nada Porque es una protección justamente para que cuando está andando el lavarropas no se abra ¿De acuerdo? Entonces, si ese sensor te anda mal No te va a andar nada El sensor básicamente está acá abajo ¿Está bien? Yo no voy a pasar a dejarles unas fotos de cómo fue lo que lo desarme Lo que hay abajo de esto es esto Que está acá Este es el sensor Se llama bloca puerta Bloca puerta Está metido abajo Está metido abajo de esto Fíjense la foto La foto van a ver La foto van a ver Que yo Levanto acá Y acá están los objitos y los tornillitos Son seis tornillos Yo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Está bien Y Bueno, yo ya me tomé el trabajo de eso Entonces, ¿qué pasa? Yo lo voy a dejar acá al final de este video Un video de un canal que se llama El Angelito Que te explica todo este tipo de cosas De cómo trabajan los bloca puerta Y todas esas cosas Pero hay dos temas Uno, ese video está muy lindo Y yo lo he usado esa solución Porque yo dije Bueno, no me ando a lavarropa hasta que consiga el repuesto Puenteo el sensor Simulo como que está la puerta cerrada Que no se aconseja hacer por un tema de seguridad Si el chico así justo está lavando Y el nene levanta la ropa Le mete lo de adentro Entonces, por ese motivo No se recomienda puentearlo Ahora, acá no hay chico que yo tenía que lavar Y no andaba Entonces dije Bueno, lo puenteo En este caso No funciona puentearlo ¿Por qué? Porque puentearlo Si el lavarropa es medio nuevo Y tiene una Tiene una placa electrónica de control Y todo eso No un simple timer Como venía antes Que se yo Por más que lo puentees No anda Porque la placa de control central Te dice No, no Acá está intentando puentearlo No sé cómo Lo detecta Y no te anda Entonces la única solución Que te queda es cambiarlo ¿De acuerdo? Vamos a sacar la foto De cómo fue que Que estuve Que estuve ¿Cómo se llama? Abriendo esta tapa Bien Básicamente Están acá los tornillos Uno Dos Esto varía según el modelo Cómo se saca Pero básicamente Todo es lo mismo Lo bueno es que Hay que desarmar Todo el lavarropa Una vez sacado los tornillos Fíjense que Este lado va por acá El de la tapita esta Levanto Saco el plástico este Lo ponemos al piso Y el sensor Fíjense que estaban acá Los cables Yo había hecho el puente acá Con los cables Que iban al sensor El sensor iba acá abajo No sé si se llega a ver Iba ahí abajo ¿Está bien? Iba ahí abajo Ahora lo voy a meter ahí Así que ahora Lo que voy a proceder a hacer Este Es conectarle Los cables como van Como tienen el orden acá ¿Está bien? Con estos cables Esto va para adentro Esto se conecta un track Entra presión y listo Así que vamos a proceder Vamos a proceder a cambiarlo ¿Está bien? A ver si funciona Porque a veces No solamente es esto Capaz que no me anda esto Y capaz que se me jodió El dispositivo electrónico Que en este caso Creo que es un TRIAC Que me activa el motor Entonces si se jodió eso Ya está Estoy free Tendría que abrir la plaqueta Cambiar eso Vamos a cambiar con esto ¿Ok? TRIACTO Ahí quedó, lo enganché, es un clac, entra presión. Bueno, ahora el momento de la verdad. Voy a poner el plástico este, voy a poner el plástico este y listo. Entonces cuando empiezo a ver que gira el motor, porque antes que me hacía, prendía la bomba de agua, largaba un chorro y se paraba y se moría ahí. Supuestamente ahora no debería ser eso. Si veo que hace algo distinto a eso, digo, bueno, está andando, listo. Bien, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. Todo este arreglo, lo hacen por favor con la electricidad desconectada. No sé, no quiero pensar que lo van a hacer con la electricidad enchufada. No sé, si lo recalco es por algo. Así que todo esto se hace con la electricidad desconectada. Botón de marcha, ya está el programa puesto. Ahora es cuando el del mundo hace un Wayne. ya está. bueno vamos a pararlo, porque no se que el programa no se me deja, yo tiré una a la sal, bueno escuchame, escuchame, se cayó esto, escuchame, estamos muy contentos, estamos muy contentos porque hemos hecho un arreglo más, que más te puedo decir, bueno moraleja, moraleja, el que no se palma se deja, no mentira, la solución fue cambiar este sensor, que ustedes pueden ver acá, el sensor bloca puerta se llama, de acuerdo, esto lo venden en casa de repuestos, les voy a dejar acá al final el video de este canal, el angelito, que es muy bueno, tiene reparaciones muy copadas, y demás, que le explica como funciona todo esto, pero hay que tener en cuenta que los lavarropas nuevos, por más que puentees, para simularle la puerta cerrada, no anda, de acuerdo, este, así que bueno, nada, fue solamente esto, nos salió algo, a ver, y, 15 dólares, poneles, poneles, 15 dólares, me salió, si, 15 dólares, que se yo, voy a poner el número, bueno, nada más, nada más, espero que les haya servido, les dejo al final links a videos relacionados con estos, les voy a dejar el link de mi, de mi arreglo de, el calefón, el cambio de afragma, que se yo, y nada, nada, seguiremos arreglando, y espero que les haya servido, de acuerdo, eh, básicamente este switch, que es lo que hace, la mayoría de los lavarropas, le entra tensión, y cuando la puerta está cerrada, recién ahí, manda tensión al sistema, y además bloquea la puerta, para que no la puedan abrir los chicos, o nadie, cuando están dando, al fallar esto, no le entrega tensión al sistema y no anda, de acuerdo, entonces, nada, eso, así andamos, hasta luego señores, suscríbanse a mi canal, tratamos de subir videos todos los jueves, tienen mis redes sociales al final de este video, me estoy poniendo calor, me he clavado una birra, chau. 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 Chau.